La zona ya está sellada. El protocolo es el de siempre. Infección y reconocimiento. Muy bien, chicos, ya sabéis. Rápido y fácil. ¿Sabe cómo funciona? Documentación exhaustiva, así que grábelo todo. Esto está demasiado tranquilo. Abuelo, ¿sabe? Abuelo, ¿sabe? Abuelo, ¿sabe? Abuelo, ¿sabe? ¡Apuelo, ¿sabe? ¡Ese ahí, ese ahí! ¡Muide la puerta! ¡Dame, úsala! ¡Es cierto! ¡Dame, úsala! ¡Dame, úsala! ¡Dame, úsala! ¡Haced lo que queráis, pero la cámara es mía y yo me largo! ¡Joder, Tito! ¡Que venga!